Yo tenía una peluquería en Bolívar de Benvenuto. ¡Viva gente! ¡Chachachachan! ¡Tirá! ¡Tirá Marcelo! La primicia la tenés vos. ¡Ay! ¡Está rubia! ¡Rubia! Sí, sí, tirá, tirá. ¡La tina! Está en contrato Marcelo. ¿Pero cómo la tiene agarrada? ¿Se la pegó en la cabeza? ¡No, no, no! ¡Arránquela! ¡No! ¡No te va a matar! ¡Pero pará un poquito! ¡No se la podés sacar Marcelo! ¡Pero pará! Mirá el negro de sangre, no vas a quedar ahí como el negro, por favor. Poné la peluca al negro. ¿No? ¿Por qué no maestro? ¡No! ¡Bien! ¡Sacásela y ponése la negro! ¡Pero por favor! ¡Un caché! ¡Marcelo tirá de una! ¡Es seco el golpe! ¡Vamos! ¡Esta cabeza! ¡Sí, sí, sí! ¡A la Emi! ¡Pero dale! ¡Pero dale! ¡Pero dale! ¡Pero dale! ¡Nunca corriste tanto! ¡Nunca corriste tanto una mina, Marcelo! ¿Por qué te sacas el saco? Porque corro más rápido ¡Arremangate! ¡No traba el saco! ¡No, no, mira! ¡Bien para arriba, Marcelo! Sí ¡Cogís acá atrás, no, que me mata eso! ¡Cuidado, cuidado! ¡Un caché! ¡Tengan las tapadas ahí! ¡Uy, ay, ay! ¡Por eso, por eso, por eso! ¡Todo, fiero! No, yo quiero que en una revista ¿Dónde va a salir la foto? Yo quiero que en una revista Queremos tener la primicia Chicas, ¿no la quieren ver a ustedes? ¡Claro! Si se la sacas, se la pones vos ¡Sí! ¡No, pero en serio quiero ver! ¡Dale, Miguel! ¡Está romper! ¡Ah, es! ¡Ah, es! ¡Oh! ¡Señores! ¡Bien para acá! ¡Gual a Carmen! ¡Qué bonita que es! ¡Alician y Leno! ¡Ahora preparate! ¡Está bárbaro, eh! ¡Qué de otro planeta! ¡Sí! Tiene una onda de Brigitte Nielsen De pendeja impresionante ¿Se acuerdan de Brigitte Nielsen? ¡Ahí! Por ahí tiene un viejazo Perdón Por ahí tiene un viejazo Para todos aquellos Pero... ¡Ah! Quiero decirle... A mí el look de las rastas Me da... No sé... Me da más para Jamaica Pero era algo como juvenil Para hacer la... Para hacer Gassi Ángeles Que lo que estaba haciendo Estaba bueno Está bueno Y la divertida Carmen, acá está entonces Realmente... Para lo nuevo que estamos haciendo Hermosa sos, Emilia Te queda bello No a todo el mundo El pelo tan corto Le queda bien Tienes una cara tan linda Mira, te queda... Te queda mejor Te queda muy bien Me siento despeinada igual Pero bueno ¡Túrco le gusta! ¡A la cantante Roxette! Totalmente ¡Túrco le gusta! ¡Túrco le gusta! ¡Túrco le gusta! Perfecto Se puso colorada También pink 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 también, ¿no? Es que la verdad es que tenía El pelo tan cortito Claro Lo voy a esperar Pero estaba de otro color La raíz Y yo digo ¡Ay! Se pondrá morocha No me encanta Bueno, gracias por sacarte la peluca Gracias Todo el mundo pedía Muchas gracias Vamos